Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas noches, siete en punto de la noche. Empezamos con lo último, porque hace pocos minutos la Fiscalía les formuló cargos a los dos curadores investigados por la caída del edificio Space. Vamos en vivo con Diana Pérez a Medellín. Diana, ¿qué es lo último? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Alfredo. Las autoridades aseguran que les impuntaron los cargos de prevaricato por acción. Aseguran que a pesar de que estaban incurriendo en irregularidades, lo hicieron en varias ocasiones en este delito. Para Carlos Ruiz, en nueve oportunidades lo hizo y lo mismo para el INE Francis Llanos. En cuatro oportunidades, asimismo aseguraron que ellos con expedición de licencias y modificación de las mismas violaron las normas en 78 ítems. Pues esto fue lo que dijo el fiscal 56 de la unidad de delitos contra la administración municipal. Que esas normas hacen relación, que de haberse verificado hubieran impedido el licenciamiento irregular de la obra conocida como urbanización Space, que era en Medellín, barrio por la carrera 24D número 10C, 120, que finalmente colapsó el 12 de octubre de 2013, generando una catástrofe. En cuanto a la norma NSL 98, se afirma por parte de la Fiscalía en esta acusación que hay una flagra que violaciona la ley específicamente a esas 41 normas. Esa audiencia fueron aproximadamente 60 pruebas físicas que presentaron durante esa audiencia, que sigue ahora para el 11 de diciembre, será la audiencia de imputación por homicidio culposo. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.